Hola, mi nombre es Francisco Sanz y soy el director de formación de TSS Ciberseguridad. Seguro que algunos de vosotros me conocéis porque por mí han pasado más de 5.000 alumnos en cursos de ciberseguridad ofensiva y hoy os quería simplemente invitar a un webinar que realicé hace unos días para cientos de personas donde explicábamos nuestro nuevo método de formación, un sistema que hemos montado después de 12 años de mentoría y que hemos conseguido desarrollar con el trabajo de todos los alumnos. Este método nos va a ayudar a que consigáis vuestros objetivos en ciberseguridad en corto espacio de tiempo. Me explico, si vosotros queréis llegar a ser un experto en algunas de las ramas de ciberseguridad, nuestro equipo te va a ayudar para que lo consigas en breve espacio de tiempo. Pero antes unas preguntitas, la primera de todas, ¿soy muy mayor para esto? ¿No tengo conocimientos, es posible que lo consiga? ¿O tengo conocimientos pero quiero cambiar de rama? ¿O la más problemática de todas? No tengo tiempo, no quiero estudiar, no me gusta la teoría. Nosotros todo esto lo hemos arreglado para que aprendas de forma práctica en entornos reales empresariales y nada de elementos superfluos que nos puedan hacer meter más horas de lo normal a nuestra formación. Para ello, repito, os dejo el enlace de mi webinar. Un webinar que serán unos 18-20 minutillos, pero que eso va a ser muy interesante a la hora de poder ver, clarificar cómo es nuestro método. Una vez visto ese webinar, si queréis calendarizar una reunión con nosotros, perfecto. Yo os atenderé personalmente y os ayudaré a marcaros esas pautas para ese estudio, para ese objetivo en concreto. Confiad en nosotros porque este método realmente es válido. Muchas gracias y a seguir viendo YouTube.